De pocos amigos por lo cínico Yo no les trago a los que dicen lo que sí y lo que no Mil veces paré a droga adicto Pasar el día entero en redes compartiendo mierda Pásame el chistoso y salta si te sientes aludido Me importa poco, no estoy pensando cuando mismo me suicido Paso de sus cuentos de hadas, ya no somos niños Patazo en el panel y luego nos abrimos, bro Si nada es para tanto, hace rato que estoy harto El micro me cacha, por eso no finjo Ahora todo es un teatro, yo vengo del espacio Estoy escupiendo rabia si está el rojo vivo Esta es mi lluvia de meteoros metafóricos Yo no soy semejante, más bien anacrónico Con humor negro tengo un par de acólicos Estamos dejando un tag anónimos y alcohólicos No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de precio No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de precio Tranquila nena que yo solito me destierro Pongo la piedra con la que luego me tropiezo No honor ni orgullo, me fumo un yuyo No sé si fluyo o estoy delirando en mar abierto A mí ya no me importa el tiempo, estoy suspenso Y sé que todo converge en un mismo momento Erijo mi conciencia como un monumento Pero era ilusión y luego pierdo Proyecto luz y guardo el verbo Recibo lo que entrego Y si antes andaba a medias hoy es menos Dejé las marramusias para los expertos Regalé mi ficha, voy al cosmos, ya no juego Esta es mi lluvia de meteoros metafóricos Yo no soy semejante, más bien anacrónico Con humor negro tengo un par de acólitos Estamos dejando el tag anónimos y alcohólicos No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de precio No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de precio No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de precio No te acerques si vienes con cólicos No seré el padrastro de extraviados sentimientos Se me antoja una navaja careceando el cuello El problema es que los huevos subieron de presión El problema es que los huevos subieron de presión